¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Bienvenidos a la parroquia de San Agustín, en Lomas Verdes, zona número 3, decanato número 1, en nuestra Arquidiócesis de Tlanepantla. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comiasta quedaba satisfecha. Y todavía se recogieron siete canastas de sobras. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy, tomado de Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10, nos habla del milagro que comúnmente conocemos como la multiplicación de los panes. Estando en el desierto y en su predicación, Jesús sabe que la gente que lo sigue y lo acompaña es una gente necesitada. Una gente que tiene hambre, por lo cual no la puede dejar ir sintiendo esa hambre, siguiendo, sintiendo esa debilidad en su cuerpo. Pero este Evangelio también nos hace recordar cómo en Jesús no solo encontramos el pan material, como le hace manifestar a sus discípulos que repartan el pan a toda la gente, que está ahí, también encontramos en nuestra vida cotidiana un hambre de encontrarle sentido a nuestra vida. Una hambre que solo vamos a poder saciar en la presencia de Jesús, alimentándonos del amor, de la amistad que Jesús nos brinda. Y es ahí donde vamos a encontrar, pues, también ese alimento que va a saciar nuestra hambre para encontrarle sentido a nuestra vida, nuestro deseo de encontrar la felicidad, el gozo en nuestra vida cotidiana. Por eso, pues, ese seguimiento que hacemos a Jesús, le pedimos el pan de cada día, pidámosle también en ese alimento material, el alimento espiritual, que sacie nuestro interior, nuestro corazón y nuestra mente cada día para brindarnos mejor en una buena convivencia con quienes compartimos nuestra vida cotidiana. Que la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!